A las 8 de la mañana les habíamos prometido una nota que yo consideraba sumamente interesante. Y hacíamos referencia a que en nuestro país existe una comunidad de mujeres cerveceras que se trata de la primera red que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres en el ámbito de la cerveza y es integrada por consumidoras, sommeliers, productoras, comunicadoras, etc. Y por eso contamos esta mañana con Laura Meléndez, cofundadora de la comunidad de mujeres cerveceras de Uruguay. Buen día. Así que Laura, ¿cómo te va? Un gusto recibirte, bárbaro. Igualmente estar acá, gracias por el espacio y por la posibilidad de comunicar y difundir, que es uno de los objetivos de la comunidad. Exactamente. Bueno, justamente, Laura ejerció el periodismo durante años, ahora se dedica a asesorar a empresas en temas de comunicación y de marketing, hizo un curso de elaboración de vinos y cada año hace el suyo a llegar a la vendimia. Y bueno, este interés también la llevó a conocer más de cerca el mundo de la cerveza. Pasamos del vino a la cerveza, bueno, y aquí estamos ahora instalados y conociéndote más y también conociendo acerca de esta comunidad de mujeres cerveceras. En el pasado, evidentemente, la cerveza era un alimento, nos remontamos a Egipto, ¿no? Pero digo, con características muy diferentes a las actuales, sino que más bien se comía que se tomaba, ¿no? Sí, exacto. Porque en aquellas épocas el agua en general estaba muy contaminada, es decir, no había fuentes cercanas, entonces la cerveza era una manera de alimentarse, porque la cebada, obviamente, que es uno de los ingredientes básicos, tiene muchísimas propiedades alimenticias. Entonces, empezó... Igual, los datos, ahora hay nuevas investigaciones que lo remontan a 13.000 años atrás. Ahí encontraron vestigios en algunos lugares de China. Y bueno, o sea que es una historia muy interesante la de la cerveza. Larga, extensa, y como siempre decimos, con propiedades, no solamente en lo que tiene que ver con la alimentación, sino ya más de una vez hemos manejado propiedades también, en lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Exacto. Igual, convengamos que siempre el alcohol es complicado para la salud. Todo, vos sabrás, sos médico, todo tiene que ver con las dosis, ¿no? Exactamente. Así que tomarse una cervecita de vez en cuando no hace mal. No está mal, sobre todo con las temperaturas. Hoy da 29 grados, así que es un día espectacular, con moderación, digo usted, para hacer la prueba. ¿Cómo comienza ese camino hacia lo que es la producción de la cerveza artesanal? Mirá, esto comenzó, en realidad, si nos retrotraemos en el tiempo en Uruguay, hace más de 100 años, cuando empezaron a venir los inmigrantes de Alemania, de Bélgica, de distintos lugares de Europa, ya traían su costumbre de hacer cerveza. Después, bueno, eso tuvo un proceso hasta que llegamos a la industrialización que todos conocemos. Este nuevo movimiento, esta nueva era de la cerveza artesanal, comienza en Uruguay alrededor de 2006, quizás un poco antes, con un movimiento de cerveceros caseros, personas que empezaron a darse cuenta que se podía hacer cerveza en la casa. Era muy difícil conseguir los insumos, ¿no? Eso te iba a preguntar, es fácil, porque obviamente que en el vino tenemos más costumbre, ¿no? De que la gente la ola artesanalmente en su casa. Ahí está, con culturas, sobre todo, más que nada con determinadas colectividades. ¿Es fácil? ¿Se puede hacer cerveza en la casa? ¿Es fácil? Tú decís insumos, ¿qué se requiere? El insumo principal de la cerveza es el agua. O sea, que cualquiera que tenga una fuente de agua, una canilla, puede hacer cerveza. Después, bueno, se empieza a sofisticar porque se le agregan sales, en fin. Pero con agua de la canilla se puede hacer perfectamente cerveza. Después, los otros ingredientes son la cebada, el lúpulo, que es una planta. Mucha gente no sabe lo que es el lúpulo. El lúpulo es una planta, es una flor, en realidad, lo que se utiliza, que es de la familia, de la prima hermana del cannabis. Por eso tiene ese olor característico. Y después, la levadura. Porque son esos cuatro ingredientes básicos que hoy, por suerte, se consiguen fácilmente. Hay varias tiendas que venden insumos, así que... Pero en el 2006 no era tan fácil. Hubo los pioneros. Acá, digamos, la primera cerveza que se comercializó como artesanal fue Mastra. Y después, bueno, vinieron otras, Davo, Cabezas, muchas que continúan, por suerte, hasta el día de hoy. No, y hoy, por ejemplo, a nivel nacional hay muchas. Ha aumentado... Y la cantidad de cervecerías que hay también con cervezas artesanales. Sí, desde el 2015 hasta ahora, digamos, fue que empezó ese boom cultural, ¿no? De ir a tomar una cerveza, una pinta, la media pinta, que es como tan característico hoy. Igual es muy marginal la venta... No, hay una producción que no es muy macro. Una producción que no es muy macro. ¿Y el consumo? Comparado con otras bebidas... El consumo está más o menos... Se mantiene. Andamos alrededor de 100 millones de litros anuales de cerveza. ¿De todas las artesanales? Sí, sí, todas. De cervezas en general. Y las artesanales van... Oxilan entre el 2 y el 3%. Que no es nada, pero es mucho para el poco tiempo y la poca... ¿Creció la torta o le afanaron a los tradicionales? Y bueno, hay de todo. Creció la torta porque también crecieron las importadas. Hay mucha más cerveza importada que antes. O sea, es complejo el tema. Yo creo que se le robó un poquito a la cerveza industrial. Pero bueno, es... No ha habido un despegue en volumen que vos digas... ¡Pah! El 10%. En general, las cervezas artesanales, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un emblema, Ana, el error del 10, 12, 15, tampoco es tan relevante. La industria pesa mucho. Tú comentabas que, bueno, que en cuanto a ingredientes, son muy pocos y podemos tenerlos en nuestra casa o salir a conseguirlos. Pero cada cerveza tiene su sabor, su textura. ¿Cómo es el tema de la producción para cada una de ellas? ¿Lleva mimos? ¿Lleva tiempo? ¿Lleva unos días más, unos días menos? Y otros ingredientes. Exacto. Otros ingredientes que en realidad son variantes de los ingredientes originales. Por ejemplo, para una cerveza negra se utilizan maltas tostadas. Y eso es un poco lo que le da el color. Es un mundo. Son más de 150 estilos de cervezas artesanales, ¿no? No los conozco todos. Sí. He probado unos cuantos. Pero la complejidad, justamente, es lo que le da esa variedad de sabores, de aromas, de texturas, de cuerpo, en fin. Lleva todo un proceso, tiene mucho que ver con la forma en que se hace. Todo eso. Hay una guía de estilos, que es de la BJCP, que es como la FIFA, digamos, del mundo de las cervezas. Que es la que determina un poco los parámetros que tiene que tener cada estilo. Es muy interesante. Y, bueno, hay concursos donde los cerveceros hacen su cerveza y la exponen a que sea juzgada. Hay jueces. Hay muchas juezas mujeres, no tantas en Uruguay, pero una de las cosas que queremos hacer es promover que las mujeres se animen a ser juezas. Y, bueno, es interesante. Recuerdo en Brujas, hay un museo, ¿no? En Bélgica, espectacular. Uno se queda asombrado de la cantidad de cervezas expuestas en las variaciones. Bélgica es un poco la meca. Exactamente. Y, de hecho, el país lo ha sabido utilizar desde el punto de vista turístico para explotarlo. Como que vas a Europa, tenés que ir a Bélgica. ¿Cómo surge esto de generar una comunidad y específicamente de mujeres? Mirá, la cuestión, nosotros... Yo empecé con esto porque, bueno, es la cabeza de periodista, de chusma profesional. Investigar, investigar, explorar. Y me llamó la atención que en Argentina había surgido un grupo de mujeres cerveceras. Yo ya había hecho, con un colega, habíamos hecho cerveza en casa. Quedó horrible, pero igual la tomamos. Hay que tomarla. Entonces, por esa investigación, en Instagram vi un grupo de mujeres cerveceras de Argentina. Dije, ah, mirá qué interesante. Las empecé a seguir, empecé a ver cómo era la movida. Me resultó muy interesante porque no solo hablamos de cerveza, hablamos también de temas que nos vinculan a las mujeres, ¿no? Desde, qué sé yo, situaciones de acoso en bares, problemáticas que son específicamente de mujeres. Por ejemplo, hay juezas que tienen dificultades para que sean reconocidas en ámbitos que son muy masculinos. Bueno, un montón de esas cosas que nos parecieron súper interesantes. Conversamos con algunas que ya nos conocíamos y dijimos, bueno, ¿qué tal si nos sumamos? Y bueno, ahí fuimos, pedimos una entrevista, afiliamos, digamos, adherimos a los postulados, a los valores, la misión, eso, de la comunidad y empezamos a formar parte. Armamos un grupo de WhatsApp y todas conocíamos otras y en, yo qué sé, en dos meses ya éramos 30. Y bueno, hubo altas y bajas, pero hoy somos más de 50, casi 60, te diría. Y eso que empezamos en plena pandemia, o sea, que fue re difícil. ¿Y quiénes integran ese grupo? Hay de todo. Mujeres del interior, que es súper importante. Mujeres, bueno, obviamente de Montevideo, hay profesionales, hay químicas, bioquímicas, sommelier, empresarias que tienen su cerveza o que tienen su bar, o que tienen un servicio de delivery, o sea, todo lo que tenga que ver con la cultura cervecera, que no solamente hacer cerveza. No, y aparte, como decimos al comienzo, incluye consumidoras, sommelier, productoras, comunidades, o sea, multi... Es muy amplio y además la comunidad que integramos ya está, la CMC, la TAM, está ya en 13 países de Latinoamérica y somos casi mil mujeres que de alguna manera estamos vinculadas. Y nos revivimos. Y qué interesante que tomando como centro la cerveza se aborden otras temáticas que hacen, ¿no? Exactamente. A la calidad de vida de la mujer. Exactamente. Me parece extraordinario utilizar la cerveza como elemento para abordar otros temas. Porque como tú decías, en un momento de la historia cercana a la Edad Media, ese rol preponderante de la mujer en la elaboración y la comercialización de la cerveza se empezó a cortar. Entonces, ¿por qué? Después empezó a surgir la imagen del hombre barbudo, panzón, de camisa cuadros. Es como el estereotipo que tenemos todos. ¿Te le falta lavar? No, está bien lavar. ¿Te falta la panza? ¿Cómo tenés un perfil muy cervecero? No. No sé. Creo que sí. Es toma de todo. Bueno, obviamente, está perfecto. ¿Han aprendido, me imagino, un montón de cosas estos años? Así como decías, la primer cerveza me quedó horrible, pero igual la tomé. Hoy la disfrutás. Hoy la disfruto y hoy me salen mejor. Eso ya es todo un avance. Y está buenísimo, porque la idea es esa, que la gente pruebe en su casa que es posible hacer una buena cerveza, teniendo, obviamente, si podés hacer un curso mejor, que hay cursos por todos lados, que esas cosas antes no había, era todo, te paso el dato, el pic que aquel, era muy emergente. Hoy ya es, digamos, una cuestión a la que todo el mundo puede acceder, hombres, mujeres. ¿Qué tan cerca o tan lejos está de exportar cerveza artesanal? Y mirá, ha habido intentos, acá hay una fábrica muy grande que es Cabezas, que está en Tacuarembó, que hizo algunos intentos, pero el tema de la cerveza es que tiene un vencimiento, es decir, sobre todo las cervezas que llevan lúpulo, el lúpulo se oxida rápidamente, entonces no puede estar mucho tiempo y las exportaciones a veces tienen esa cosa de la logística, las demoras, entonces siempre es mejor tomar una cerveza fresca y si es tirada, recién embarrilada, mejor. Obviamente es que estamos hablando de una comunidad de mujeres a nivel nacional, pero hay que destacar de alguna manera lo que ha sido la participación y alguna historia especial en Durazno, ¿no? Sí, exactamente. Son dos chicas en realidad, que están llevando adelante un emprendimiento a todo pulmón y bueno, se están metiendo de a poquito, se llama Jimenia, o sea que si la ven, cómprenla, porque están ayudando a dos mujeres emprendedoras que bueno, están participando en todos los festivales habidos y por haber en el interior con su puestito, sus cervezas, hacen una cerveza con guaco que es muy rica y aparte utilizan un agua especial del río Xi, así que bueno, nada, emprendimientos como esos de mujeres hay un montón, hay muchos en que son por ejemplo un matrimonio, una pareja y a veces la propia mujer dice bueno, no, pero el que está más con la cerveza es él, pero ella también está o la comunica o administra o hace el marketing y eso es lo que queremos también romper un poco, que la cerveza la hacen los dos en definitiva, porque será uno quizás el que cocina, pero la mujer también forma parte del proyecto. No deja de ser un emprendimiento familiar. Por último, ¿qué objetivos tienen planteados a corto y mediano plazo? Son muy nuevitas acá en Uruguay, aunque estos vínculos ya venían como sabemos de antes, pero bueno, ¿qué es lo que tienen planteado por ejemplo para este 2022? Bien, este año nosotros, la próxima actividad que vamos a hacer ahora en marzo por el mes de la mujer es una cata con las cervezas que nosotras mismas elaboramos. va a ser una cosa para la comunidad, pero bueno, la idea es poder en algún momento hacer más cosas, ¿no? La pandemia recién ahora nos está permitiendo juntarnos un poco más, entonces, hay mucho, mucho proyecto, mucha cosa pensada. El año pasado para celebrar nuestro primer año hicimos una cerveza este... Aniversario. Exacto, conmemorativa, conmemorativa. De alguna manera que fue colectiva, la hicimos entre varias y quedó la verdad una cerveza espectacular que es una foreign extra stout, es una cerveza compleja porque queríamos romper un poco esa idea de que la mujer toma una cerveza rubia, suave, refrescante. No, hicimos una cerveza bien potente, muy alcohólica pero muy compleja porque tiene vainas de vainilla, un sabor intenso. Chips de roble embebidos en rojo, o sea, no quedaron. Qué lindo eso, esa posibilidad también de investigar y de generar cambios y de generar nuevas versiones atractivas. Bueno, no se trata de tomar alcohol, se trata de conocer productos, de ampliar el paladar, de cada producto, cada estilo tiene su historia, su porqué, entonces, profundamos un poco eso. Laura, fue un gusto conocerte, muchas gracias y bueno, adelante con este éxito. Me encantó la propuesta. Poco temprano, ¿no? Me encantó la propuesta. ¿Cómo no? Todo el mundo aplaude acá. Me imagino, Ahí está, quedamos así.